Álbumes más significativos del 2019 Álbumes del año en el último y primer video del año Del año Aquí en Radio Cocoa me hicieron una lista de los álbumes que se consideran de mayor impacto En la escena independiente de este año No construí personalmente la lista Escuché todos los discos mientras fueron saliéndole el año Entonces lo recuerdo Algunos los escuché para este video Empezando con El amor existe del teléfono Haberme sentado a escuchar un disco del teléfono Es algo que no había hecho en mucho tiempo Creo que el anterior sí lo hice Pero no estaba fresco para mí Y tenía una idea que era mucho más de esa depresión adolescente Como de, ah, estoy con estos males de amor Y voy a escuchar esta música medio tristona Y con estas letras desgarradoras Para sentir mi melancolía adolescente Es que al final hay dos tipos de melancolía La adolescente que dices, ah, quiero buscar esta melancolía Esta tristeza en la música Porque quiero inducirme estos sentimientos Y la que cuando ya pasas y ya es más en serio Y dices, oh, no quiero escuchar esto en este momento Me está induciendo incomodidad Y creo que ese fue, en mi caso, el efecto que me causó este disco La canción que me quedó particularmente es El día de los enamorados Porque verás, tiene estos nombres Como el día de los enamorados El disco se llama El amor existe y todo eso Pero las letras son mucho más fatalistas y pesimistas La letra va como que, ah, todo se me cae Y todo es como un inducido mal trip, así ¿Qué te diré? Me puso en una posición incómoda Y eso es muy chévere que te pueda hacer una pieza de arte Es irónico, es disonante Estos nombres positivos del amor Con estas letras fatalistas Hay canciones que varían mucho en el estilo Y se mantuvo bien Lo único que me quedé, que me saltó Es porque el man a veces, no sé Le sale como un falso O no sé si es falso De acento argentino Me quedé como que, ¿qué estás haciendo, bro? ¿Por qué cantas así? No sé, tal vez solo lo tomó como una decisión estética Quién sabe Pero sí, estuvo bien Entonces, siguiendo con esta lista Seguimos con Vol 3 de Trevol Del álbum que hablé cuando salió Que en ese momento lo disfruté bastante Lo disfruté bastante No he vuelto a él No se ha quedado conmigo necesariamente Uno cambia su relación con la música constantemente A veces tienes música que cuando escuchas La primera vez no te gusta o te incomoda De ahí vuelves a ella y te va gustando de otra manera Y le añades un significado nuevo Y a veces pasa lo opuesto A veces escuchas algo la primera vez Y te gusta mucho Pero después ya te olvidas Es algo muy subjetivo Muy difícil de generalizar En ese momento me gustó mucho Me gusta la sátira social Ya mencioné esto ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Cómo se llama el personaje principal? Donald Donald Gleeson Donald Gleeson Náusea de pánico A diferencia de los proyectos pasados de pánico Que tenía en este lado Súper lo-fi Con sonidos de lluvia Distorsionados En una grabación no limpia Ahora tenemos una grabación más limpia Y una instrumentalización más rápida Más movida Acústica Folclórica Más prendida Que con la voz del man de pánico Que es súper baja Y súper grave Hasta es un poco disonante Porque la música está súper prendida Y la voz es una cosa súper baja Pero igual me funciona Me gustan las dos cosas Y me gusta que el man haya tratado algo diferente Que no se haya quedado en su zona de confort Y este álbum suene muy diferente A su música pasada Y esto es lo nuevo De la escena Independiente Real de Neoma Fue un disco que escuché por primera vez ahora Debo decir que el Spanglish Que usa este disco A veces me distrae un poco Yo creo que el Spanglish Como en las letras de canciones No es algo que inmediatamente es malo Creo que hay maneras de usarlo bien Pero creo que cuando metes un segundo idioma Tienes que añadir algo Que no puedes expresar con el mismo valor En el idioma en que estás haciendo Ya sea de base en español O en inglés con frases en otro idioma Creo que cuando haces eso Tienes que darle algo más original Que resalte en el idioma secundario que uses Para decir Ah, se justifica que uses otro idioma La voz femenina funciona muy bien Creo que me gusta su voz Pero a veces entra una segunda voz masculina Y esta no me funciona tanto Algunas canciones la verdad Me sonaron un poco planas Una canción que sí me gustó Fue Young Porque tiene unos beats Con unos ritmos un poco comunes Que eso me llamó un poco la atención Pero las canciones que más Se apegan a un pop más convencional Solo Ahí tenemos a Daga Del General Villamil Me acuerdo que el disco me gustó Hasta cierto punto Pero lo sentía un poco más digitalizado Que los discos como Jalea o Archipiélago Que me parecían más crudos Y con más potencia Que resonan más conmigo Este disco fue Semblanda Y Jalea que se llama un disco de fútbol Bien Fueron al Festival de Música Electrónica Macho de Tonicamo No lo he escuchado desde que salió Pero recuerdo que había ciertos lados traperos Que me gustaban Y este álbum en particular Como que siempre supe que Tonicamo era una banda Hasta irónica Y una banda Que era una parodia de sí misma Pero este álbum parecía como que Tenía partes que sí querían decir algo en serio Y era un mensaje un poco No claro en su momento Pero como les digo No lo he vuelto a escuchar desde ese momento Entonces Se pierde en la memoria De todo lo que se escucha En el día a día Cumbia Madre de Iguana Brava Fue en lo personal Mi álbum favorito De los que están en esta lista Lo he vuelto a escuchar muchas veces Incluso me salió en este Rap de Spotify De las cosas que he escuchado Es como que bueno No me he dado cuenta Ni cuánto he escuchado esto Pero al parecer sí Me encanta el estilo de cumbias Bastante antiguas Que retoma Pero Lo Le meten un sabor Con estos sonidos Selváticos Que solo es muy colorido Escucharlo Es la descripción que diría Es muy colorido Y me encanta Me encanta el estilo Cumbia Madre Forever Fortales de los Andes De Kurare Que salió casi al principio del año Me acuerdo que disfruté mucho Esa mezcla indígena Y con ese rock pesado Lo importante saben que también es De lo que se queda contigo Es cuando escuchas algo Y dices Eso me lo voy a descargar Así me lo voy a guardar Y lo voy a tener entre mi música Para que me salga en el shuffle De cuando en cuando Y eso me pasó con Una canción en particular De este álbum Tia Guanaco Cromo de Método MC Me gustó mucho En el momento en que lo escuché Me gustó que sea conciso Y ninguna canción Se sentía que estaba de más Las colaboraciones eran chéveres Es de esas cosas Que están en el fondo de mi cabeza Que digo Ya debería volver a dedicarme A escuchar esto Mugria Surate Fue un disco bastante chévere Tenía samples De música tradicional ecuatoriana Más bien quiteña Se siente súper quiteño el álbum Me gustó bastante Igual las letras Lo que hablan de la calle de acá Es increíble Pero no he vuelto a escuchar Tanto este álbum Porque no es accesible No lo encuentro en internet Así que como lo van a escuchar ustedes No lo sé Paradise Circus sacó Makinac Un oscuro video Con una canción Que wow Tienen que chequearlo Me gustó mucho Es una canción que Tomo un sample De una lecture Ahí de Alan Watts Lo que habla Alan Watts Más o menos Es de Cuando te metes En la máxima introspección Y te das cuenta Que es lo que está Siempre cambiando de ti Te das cuenta De que hay una esencia Que nunca cambia Más o menos Habla de Identificarte con el todo Con lo que podríamos Denominar La fuente Dios Y lo que es La reencarnación Más o menos Como que Sale este ser gigante Que se le aparecen Un montón de Mini criaturas Y cada una de esas personitas Se identifica con el Super yo Pero después el super yo Se queda solo Es muy cinemático Muy lindo La música y el video Se sincronizan De una manera Hermosa Creo que podría Podrían sacarlo En youtube Como el El nombre De la charla De Alan Watts Que sea esta Y poner Video animado Y tendría Miles de views Porque a la gente Le encantan Esas cosas Creo que es una Una idea Para llegar a más gente Si me gusta Que se explore Psicodélicamente Estas ideas Existenciales Pseudo Metafísicas De una manera Estéticamente divertida Buenas Hermoso Hermoso Recomendado De ahí escuché una canción Random En Soundcloud Que se llama Serpiente de Úboro Y creo que es una canción Que la percusión El lado rítmico De la canción Es súper complejo Súper elaborado Con unos beats En diferentes tiempos Que se entremezclan Y es lo que lleva El protagonismo En la canción En lugar del lado Melódico Que está muy en segundo plano En la canción Creo que es algo Que cuesta Que sea memorable Si lo escuchas Casualmente Pero si dices Puta Ahorita me voy a sentar A apreciar Unas percusiones Súper elaboradas En el caso Particular En que lo hagas Lo vas a apreciar Pero sí Más allá de eso La escuché bastantes veces Para de verdad Apreciar Lo que es esta canción Rápidamente Los discos esperados Del 2020 Cholonización De Guanaco MC Azul De La Máquina Camaleón Obvio me da curiosidad Me gustaron Los singles Que han sacado Tiene mi atención Pregunta Si disco solista De Mauro Samaniego No sé No sé Disco solista De Mauro Samaniego Alcaloides Va a sacar un disco Igual Olón Es un gran single Que me tiene interesado Por ese disco El disco nuevo De Bardo Fosé Interesante El disco nuevo De Ricardo Pita Nuevo disco De Boris Bian Wow Eso suena interesante Y disco De Los Monks Disco de Los Monks Eso es probablemente Lo que salga Así que Atentos Hasta la próxima De mi disco Con esto me retiro Ha sido un gusto Estar en Radio Cocoa Estar aquí Haciendo videos Estaba sobrando huevadas Desde cine Hasta solo anunciar cosas Que no tenía idea Y balbuceaba en la cámara Ahora Haber balbuceado Todas estas opiniones Sin ningún fundamento Ni razón de ser De música Ha sido full divertido Me he dado cuenta De lo rara que es La relación que se tiene Con la música Cuando te la ponen ahí Y te dicen Escucha esto Definitivamente interesante Me ha gustado Ha sido divertido Espero que para ustedes también Espero que de algo Hayan servido estos videos Para descubrir cosas Lo que es de mi Eso ha sido todo Ya No más No más de esto Si alguien quiere Tomar este programa Sentarse aquí Hablar de música Puede hacerlo Pero Yo me retiro Un poco de nostalgia Y eso es Los buenas vibras Chao Es como el final De las pistas de blue Cuando llega el otro man Pero aquí no hay otro man Solo yo me voy Vale 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 Vale